Como ya estás viendo el mercado pues se sigue recuperando poco a poquito y estamos viendo luz verde en todas las monedas Si tu aprovechaste su negar de entrar en pánico y vender en rojo cuando la moneda estaba bajando y bajando Si tu vendiste pues es una decisión que tu mismo hiciste con tu propia inversión Si decidiste incrementar tu posición aprovechando esos descuentos, felicidades porque de eso se trata Se trata de adquirir, si uno puede adquirir más monedas cuando esté en rojo, cuando el mercado esté abajo Ahorita mismo miren todas las posiciones, todo está arriba, vemos Pepe con 12%, Shiba Inu 11% en la última hora Viendo la gráfica aquí en las últimas 24 horas cuando todo el mercado estaba en rojo Todo el mercado cripto, todo el mercado de stocks también colapsó con todo lo que está pasando en Japón Con todo lo que está pasando también de todo el dinero mundial, o sea ha bajado 10% Shiba Inu Vemos también a Pepe con menos 17%, XRP 10% en las últimas 24 horas, 12% con Bon Pero en la última hora que estamos monitoreando estos precios y también como va el mercado Estamos viendo que Shiba Inu está arriba con 12.3% Si tu acumulaste más monedas cuando tenía un precio barato en 15, creo que fue 15% menos en descuento Dogecoin 12%, BNB 10% ahorita mismo, todo anda arriba Bitcoin 7% también anda, ADA anda con 10% aquí arriba Todo el mercado anda aquí arriba Si tu incrementaste posiciones pues que bueno, miren ahorita mismo el volumen Las personas están aprovechando y las ballenas están comprando Y nosotros estamos adquiriendo un poquito más y aprovechando esos precios Miren, 301% de volumen con 861% Esto yo creo que va a pasar ese billón de dólares de volumen Porque tenemos un precio bajo Acuérdense que cuando hay precio bajo Entra más volumen y el precio puede también pues seguir subiendo y comprando más monedas Aquí estamos viendo esta tendencia que aquí estamos Vamos a los precios de los 4.0 con 1.0 Que yo dije que ojalá bajara a los precios de 4.0 con 1.1 Y bajó y llegó, llegó con más barato Pues yo por supuesto incrementé un poquito también mi posición aprovechando este precio Y ahorita mismo pues estamos viendo casi esos 12% más de lo que uno haya invertido Es por eso que siempre les digo Siempre inviertan cuando tenga un precio mucho más bajo Porque lo que baja vuelve a subir Sabe ustedes que el crypto market es bien volátil Que no se queda en un solo precio Baja, sube, baja, se mantiene Así que si tú sabes aprovechar esas bajas Y aprovechar e incrementar tu posición Con cualquier criptomoneda que están aquí mismo Eso va a ser ganancias garantizadas más adelante Hay que ser paciente 11.2% su market cap ha bajado con 7.2 billones de dólares 11.2% en las últimas 24 horas Ojalá que también CoinMarketCap hiciera un update de aquí mismo Porque me gustaría ver aquí Las también números de por ejemplo Si son 24 horas aquí de 6 horas O hace una hora que veamos aquí mismo Para que veamos realmente cómo está el mercado Porque cualquier persona que vea ahorita mismo el mercado aquí Que con 11% que ha bajado Claro que sí, bajó en las últimas 24 horas Pero no es lo que ha bajado Ahorita mismo anda aquí arriba La persona que entran aquí en CoinMarketCap y ven 11% Van a decir, oh yo no voy a comprar porque está bajando de precio No, el precio ahorita mismo ha estado arriba 12% arriba en verde Está ahorita Shiba Inu Porque aquí en CryptoBubble.net Tiene hasta una hora un día Aquí los porcentajes Aquí estamos pues sí 11.4% en las últimas 24 horas En la última hora estamos arriba en verde con 11% O sea que necesitamos CoinMarketCap Si me están escuchando ustedes ahí mismo Háganle un update Pónganle otro nuevo botón aquí Del mercado de una hora Necesitamos ese botón para estar viendo y monitoreando también Lo que está pasando en el mercado en la última hora No solamente en las 24 horas 7 días Un mes Un año Todo el tiempo Etcétera Si nos necesitamos ver también el mercado en una hora Pero hasta ahorita 301.6% de volumen Hoy día quieres incrementar tu posición a este precio que tenemos Bueno, 100 dólares de inversión tenemos ahorita mismo Serían ya 8 millones de monedas Acuérdense Mientras el precio está más barato Reciben más monedas Ahorita mismo Pepe tiene un precio de 5 ceros con 6 Que con 600 dólares Uno puede adquirir esos 100 millones de monedas de Pepe Así que no se duerman y aprovechen ese mercado Miren ahorita mismo 100 dólares 8 millones de monedas Que no está nada mal para Shiba Inu Así que vas a detener Sigues incrementando a esos precios bajos Déjame hacer el comentario de aquí abajo Y sabemos que esto va a subir Y va a seguir adelante Viendo ahorita mismo las monedas que están haciendo aquí Trending en CoinMarketCap Que ahorita la vamos a estar checando también como anda Vemos que se encuentra Bitcoin Se encuentra Pepe Ethereum también Y Tars también Que está aquí mismo Vamos a estar checando en el próximo video a Pepe Para ver como anda aquí en el mercado Así que no te vayas Porque venimos con mucho mucho más En el próximo video Vamos a estar checando y analizando Como anda Pepe Aquí mismo En las últimas Aquí mismo Estamos viendo que en la última hora 13.4% Está Pepe Así que en el próximo video Vamos a hablar sobre Pepe Que lo que hiciste En las últimas 24 horas Con Pepe Adquiriste moneda Tenemos que contar el comentario de aquí abajo Y regresamos con mucho más videos